Dos minutos, casa libre, vamos calentando motores, ¿cómo dice este helado? ¿Están listos para iluminar, sí? ¡Esto es el helado, polígrafo! Hasta ahí, give me the power, motherfucker. Escuchen ese punch. Necesito su cabeza, ¿quién? Que vengan las tortícolas. Que vengan las tortícolas. Que vengan las tortícolas. Colmado de jacín, se desnití, no tiene ciencia. Es cuestión de estar en barro, estar en carna, la apariencia. Preocupado todo el tiempo, experiencia en la demencia. Jimmy Jack, no hay fórmula secreta. 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 Estaba obsesionado, nada nuevo, monótono, los mochos todos nos pueden pasar Estaba obsesionado, no lo niego, no lo resiste, pero ya no me voy a pasar ¡No lo busco! Vuelan suya, la distancia que no va a escenar ¡Uh, tú! Esperándose para la vida El normal no está la fronera El normal no está la chisera ¡Hola, gente! Estaba obsesionado, nada nuevo, monótono, los mochos todos nos pueden pasar Ya se la sabe Estaba obsesionado, no lo niego, no lo resiste, pero ya no me voy a pasar Llega el sol La distancia que no va a escenar ¡Uh, tú! Esperándose para la vida ¡Uh, tú! El normal no está la fronera El normal no está la fronera ¡Uh, tú! El normal no está la fronera